Ahorita se empinó wey Si, se empinó a mi tatuada en la carnita Ahorita los tatuajes tenía Viste que no te alcanzaron wey Tatuada tatuada en las manos wey A la mitad, si Si, pero voy a que se los tatuados El atado está ahí Ok Ya Sigue el rafi Ponte la otra peguita Vete No, no Vamos a dar a ver que trae Ahí está atrás No, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 ¿Ya lo voy a echar bien un poco para allá? Sí. ¿Qué es lo que se hace? 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 Ya está. Quítate las patas. Si le tiran las patas, no vamos a ver. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Mejor para acá, no. Por allá vamos para acá. Entonces le tiran las patas. ¿Dónde está el barrate? ¿Dónde está el barrate? ¿Dónde está el barrate? No está el barrate. Más que lo había con las patas. ¿Listo? Ok. ¿Quieres subir o? ¿Quieres que suba yo? ¿Puedo subir? Ok. ¿Puedo subir primero? ¿Puedo subir? Ok. Ok. ¿Está bien? Sí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Tuve que bajarlo para conmigo. Por la pared. Ok. ¿Lo recorto contigo? Ok. ¿Puedo subir? Ok. ¿Puedo subir? Ok. ¿Puedo subir? ¿Puedo subir? Ok. ¿Puedo subir? ¿Puedo abrir? Entra yo primero. Ok. ¿Listo? ¿Listo? ¿Comentarios? ¿Comentarios? Ok, that's it. That's it. Good job, Lando. Good job, Mike.